Ah, 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 hablan de mí, ah, 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 hablan de mí, ah, 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 hablan de mí, y hablan de mí Siempre esta sensación, las miradas sobre mí, y no es persecución, digo lo que nadie se atreve a oír Lo que quise poseer, siempre lo tuve ahí, no es la primera vez, no sé si qué fácil es satisfacer Aquí voy otra vez, no es personal, sé que no me pueden detener, aquí voy otra vez y sin dudar, esta vida no es para débil Deliciosamente voy, que hable de mí es lógico Deliciosamente voy, que hable de mí es mágico Deliciosamente voy, es más energético Deliciosamente voy, es un clásico, un clásico Ah, 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 hablan de mí, ah, 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 hablan de mí, ah, 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 hablan de mí, y hablan de mí Desafiar la gravedad, es mi forma de existir Si no pones atención, corres el peligro de caer ante mí Demasiada soledad, me enseñó a comprender, que hay una sola verdad, no sé si qué fácil es satisfacer Aquí voy otra vez, no es personal, sé que no me pueden detener, aquí voy otra vez y sin dudar, esta vida no es para débil Deliciosamente voy, que hable de mí es lógico Deliciosamente voy, que hable de mí es mágico Deliciosamente voy, es más energético Deliciosamente voy, es un clásico, un clásico Ay, perdón, ya lo sé, no fue mi intención herirte Entiendenlo de una vez Yo soy así Ah, 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 hablan de mí Ah, 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 hablan de mí Ah, 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 hablan de mí Hablan de mí Deliciosamente voy Que hable de mí es lógico Deliciosamente voy Que hable de mí es mágico Deliciosamente voy Es tan energético Deliciosamente voy Es un clásico, es mágico, es lógico Ah, 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 love de mí Ah, 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 love de mí Ah, 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 love de mí Yadørme de mí